Ante las constantes exhalaciones del volcán Popocatépetl, la ceniza ha caído en diferentes municipios cercanos al Coloso. Algunos amantes de las plantas se han visto beneficiados con este material. Principalmente obtenemos de ahí fósforo, calcio, magnesio y un macronutriente muy importante que es el potasio. El potasio es uno de los principales nutrientes para las plantas para que refuerce el sistema inmunológico de ellas. Así como nosotros tomamos vitaminas, bueno, las plantitas también requieren ciertos nutrientes que son necesarios para su floración. Además de servir como fertilizante, también ayuda a evitar plagas, lo que de acuerdo con los expertos es de gran ayuda para las plantas. Entonces permite ser un excelente antifungicida, entonces también beneficia en esta situación a las plantas que pueda llegarle algún hongo, ya sea a la raíz o a las hojas. Obviamente en este proceso, bueno, son muchas, a veces puede ser mucha cantidad de ceniza, ¿no? Para quienes realizan composta también han encontrado una opción para enriquecer la tierra de sus plantas. Para las plantas porque pues da nutrientes a las plantitas y pues así pueden crecer más. Y pues con esto no puede, es mejor porque ya no usas como tóxicos o pesticidas químicos y pues ya tienes una vida saludable. Para tener un mejor crecimiento en las plantas y tengan buenos nutrientes y puedan mejorar y consumir estas hortalizas y plantas. Por eso los invito a que separen sus residuos y tomen talleres para la creación de composta. El Popocatépetl presentó 198 exhalaciones, 386 minutos de tremor, 4 explosiones menores y una explosión moderada, de acuerdo a lo que informó la autoridad estatal de la Secretaría de Gobernación, por lo que se mantiene el semáforo amarillo fase 2, así como el perímetro de restricción de 12 kilómetros del cráter. Con imágenes de Juan Carlos Cortés, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.